Bueno, voy a presentaros a mi amiga Luisa. Ella es una chica estupenda que acabamos de conocerlo, pero hemos creado una relación muy bonita. Y me gusta compartir su testimonio porque Luisa tiene un problema de fibromialgia. Y ha padecido bastante y creo que está bastante mejor. ¿Cómo te encuentras? Yo fantástica, no me lo puedo ni creer. Vamos, estoy como la noche al día. Es que yo antes... ¿Antes de cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas tomando el producto? Desde noviembre. Desde noviembre de este año. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Seis meses tomando? ¿Qué tomas? Noni. Noni. Melena de león y los hongos de ganodermal. Y ganodermal. RG y el GL. Cuéntame, ¿qué te pasaba a ti antes? Pues antes yo estaba súper, súper triste, con un montón de depresión. No quería salir ni de casa. No tenía nada de energía. Nada, ¿eh? O sea, yo me levantaba a las 10 de la mañana, a las 11, estaba ya sentada. Porque no tenía energía. Y luego, pues eso, me dolía todo. Me dolía cuello, me dolía brazos, me dolía piernas. No podía apenas hacer las cosas de la casa. La comida, todo lo tenía que ir haciendo a ratitos. Me tenía que ir sentando. Cada vez que hacía una cosa, me sentaba a otra cosa, me sentaba. Y luego, pues claro, me tiraba por lo menos dos horas de siesta y no dormía. Luego, muchísima ansiedad. Muchísima. Me levantaba por la mañana y yo no sé si era la falta de energía que me provocaba ansiedad. Y bueno, y así me tiré dos años. De médico en médico hasta que... ¿Hasta que te diagnosticaron qué? La fibromialgia. Fibromialgia. ¿Y en qué momento decides tomar este producto y por qué? Pues tengo un amigo que se dedica a la empresa esta de XN. Y me dijo que había un producto que venía, que había dado resultado para personas con fibromialgia. Y dije, pues, ¿por qué no? No tengo nada que perder y mucho que ganar. Y lo empecé a tomar. Y mi sorpresa fue que al cabo de cuatro o cinco días, no más, empecé a notar cositas. ¿Cómo qué? Como que cuando empezaba a doler el cuello, el brazo, las articulaciones, como que al tomármelo, el dolor se convertía como en hormigueo. Como si fuera calorcillo y podía aguantar mejor el dolor. No me dolía como decir, ay, es que no lo soporto, como me dolía antes, sino que me dolía, pero bastante menos. El grado de intensidad era muchísimo más bajo. Y luego tenía más ánimo, estaba más contenta, no me cansaba tanto. Y así a medida que fue pasando el tiempo, bueno, mi veda ha pegado un cambio espectacular. ¿Y ahora no tienes dolor? Sí tengo dolor. A ver, yo no es que no tenga dolor. Es que el dolor me ha bajado tanto, tanto, que ya puedo hacer prácticamente mi vida de antes. O sea, a ver, yo a lo mejor me levanto el día porque las personas que tenemos fibromialgia no siempre nos duelen en el mismo sitio. Te levantas un día y a lo mejor te duele esta parte del hombro. Normalmente te empieza por lo mismo, pero a lo mejor te duele esta parte del hombro. Al día siguiente te duele este. Al día siguiente a lo mejor te duelen las piernas. Al otro día o en el transcurso del día te duelen las piernas y los tobillos. O luego te empieza a doler la mandíbula. Va así. O sea, es... Si las personas que me escuchan tienen fibro, sabrán de lo que es. Saben de lo que es, ¿no? Saben de lo que estoy hablando. Claro. Y ya te digo, pues a raíz de empezar primeramente con el noni, empecé a notar bastante mejoría. Después le incluí los hongos. Los dos. Tuve unos días, que sí es verdad que me encontraba rara. Como que mi cuerpo, no sé, estaba como rara. Algo de nerviosa rara, como revuelta y tal. Llamé a este amigo y me dijo, es normal, es que tienes que pasar por ese proceso. De dos o tres días hasta que tu cuerpo se vaya desintoxicando. Y efectivamente fue así. A los dos o tres días yo ya es que, vamos, me levanto, me tomo mi noni, me tomo mis hongos, me tomo mi café, me tomo... La melena de león me da un poquito de sueño y me la tomo por la noche, junto con el cocochi. Y de las pastillas que yo me tomaba, tan solo, me tomo unas. ¿Qué tomabas? Tomaba antidepresivos, tomaba calmantes. Bueno, me empezaron a dar lírica... ¿Lírica? Lírica. En el 2014 empezaste con este problema. En el 2014 el medicamento que más se vendió fue la lírica. Fue una moda y eso es tremendo. Pero me lo retiraron, gracias a Dios, me lo retiraron poco a poco, lo pasé bastante mal. Luego también me han dado tantos calmantes, relajantes musculares, diazepam... Ya lo están, todos lo están. Todo. Y luego también para dormir, para la ansiedad. Yo estaba... Todas las noches tenía que tomarme el orfidal, si no, no podía dormir. ¿Alguno de los medicamentos que tomabas era para curarte algo? No, todos eran para tapar dolores, ansiedad, depresión. Cuando tú ahora vas al médico, ¿el médico distingue que estás mejor? Claro, por supuesto, y es que se lo digo yo. ¿Y él qué dice? Que siga, que si me va bien, que siga con ese tratamiento. Bueno, a mí me han mandado el psicólogo, al psiquiatra, porque vamos, me lo inventaba yo. Suena. Me lo inventaba yo. Y si es verdad que, claro, como estás llenita de dolores, desde por la mañana lo que entras es en una espiral que te baja la energía, te sientes depresiva, nadie te entiende, empiezas a llorar... Hasta lo que tienes es una depresión de caballo, es que... Y cuando empiezas a mejorar, empiezas tú solita a salir. Hombre, es que no estamos preparados para el dolor. Quien quiere vivir una vida de dolor... Y sobre todo continuo. Y tan joven, pensar que vas a estar toda tu vida así. Y... 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 Gracias por ver el video.